Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar. Culminó el ciclo de capacitaciones impartido por la Corporación Unificada Nacional en convenio con la Administración Municipal de Cibaté, donde cerca de 40 productores de arveja, papa, fresa, ganaderos y otros del municipio, se formaron en temas de asociatividad y técnicas sostenibles para las producciones agroindustriales en clima frío, con el Programa de Administración de Empresas Agroindustriales de la CUN. Sí, con la CUN hemos venido realizando un proceso de fortalecimiento de la asociatividad, donde involucramos todas las asociaciones del municipio, trabajando estas escuelas de campo cada vez en un escenario diferente. Se trabajó con los productores de fresa, con los productores de arveja, con los ganaderos y con el sector lechero, también con los productores de papa. Con esta escuela de campo que buscábamos, lo que estábamos buscando es hacer un fortalecimiento de la asociatividad y la producción de estas asociaciones, buscando una empresarización de ellos, buscando que fortalezcan lazos de amistad, que fortalezcan lazos de confianza y de esta manera saquen las asociaciones adelante de los municipios. Desde el Programa de Administración de Empresas Agroindustriales de la CUN, este semestre estamos muy contentos y llenos de agradecimiento, porque hemos cumplido con las comunidades rurales. No queremos irnos de acá, realmente todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado es dándole fortalecimiento asociativo y herramientas desde el punto de vista administrativo a toda la mentalidad de nuestros productores del sector rural. La Institución de Educación Superior desplazó un completo equipo académico con el fin de entregar herramientas desde el punto de vista administrativo a los productores rurales del municipio. Realmente estamos muy contentos, el balance es muy positivo, porque definitivamente ver que hoy en día los productores rurales tienen un poco más de herramientas, no tanto del producir, que pues por supuesto lo hacen supremamente bien en compañía de otras entidades, sino que empiecen a mirar sus fincas como empresas del sector agroindustrial, pues realmente nos deja muy llenos de satisfacción por la labor cumplida. Nosotros empezamos estas escuelas de campo agroindustriales en Anolaima, en donde seguimos haciendo acompañamiento ahorita, por ejemplo, en proyectos de aguacate, en quipile con cacao, en chocontá con el sector lácteo y esperamos así aquí seguir haciendo acompañamiento en el sector de la papa, de la arveja y de la fresa. De esta manera se da cumplimiento a uno de los preceptos del gobierno de los motivos para creer y avanzar del ingeniero Luis Roberto González Peñalosa, que tiene que ver con la transferencia de nuevas tecnologías para el campo cibateño a través de diferentes instituciones del orden departamental y nacional, así como reconocidas universidades. Sí, claro, mire, esto es lo que desde que iniciamos nuestro plan de gobierno veníamos promocionando a la comunidad, las tareas de aprender haciendo. La Administración Municipal, la Secretaría de Agricultura ha buscado los escenarios propicios para que los agricultores, los productores del municipio aprendan de esta manera. Hemos hecho lazos y acercamientos con diferentes entidades, buscando que ellos nos ayuden a transferir tecnología, como lo nombramos. En este caso estamos con la Universidad Nacional, lo hemos hecho con el ICA, con Corpo ICA, con la CUNI, con otras entidades. Los mismos técnicos de la Secretaría también vienen haciendo lo mismo, haciendo escuelas de campo en diferentes temáticas de importancia para nuestro sector. El mensaje es que sigan creyendo en el sector agro. Realmente ellos son importantísimos en toda la cadena de valor de la producción porque son los que realmente producen las materias primas, pero ya es hora de empezar a tener una mentalidad mucho más de gerenciar, de administrar su finca y no pensar solo en la parte productiva, que aunque es muy importante, pues es importante seguir creciendo un poco más en todo el proceso de la cadena de valor. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.